¡También te están robando, a ti que estás tirando! ¡También te están robando! ¡Morris que dan, y qué! ¡Morris que dan, y qué! ¡Morris que dan, y qué! ¡Gracias por ver el video! 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 Nos estamos condenando brutalmente a la pobreza. A todas y todos, pero sobre todo a los colectivos más vulnerables y precarizados. Las personas jóvenes, mujeres, pensionistas, migrantes, personas con discapacidad y hogares monoparentales. No es cierto que este sea el único camino posible. Es el camino que ellos han elegido a sabiendas y conscientes de que lo que están haciendo es un camino de explotación laboral y de género, de precaridad social y de discriminación. ¡Gracias! 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 desde Madrid. Gracias. 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 Gracias.